Yo creo que el título de este debate, el anti-gitanismo o la gitanofobia, la fobia en psiquiatría significa miedo inmotivado. Y yo pregunto, sin motivos, cuando los gitanos roban por todas partes, claro que no todos son iguales, faltaría más. Pero una gran parte de ellos sí se dedican a robar, utilizan los niños para ir a robar, esto dicen incluso los policías, y hacen que los niños no vayan al colegio para que vayan a robar. Es importante tener este día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano en la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso poco hemos aprendido de los horrores del pasado. La persecución al pueblo romaní continúa hoy en día dentro de las fronteras de la Unión Europea. En el año 2007, el señor Franco Fratini, entonces vicepresidente de la Comisión Europea, declaró Lo que hay que hacer es simple, ir a un campamento nómada en Roma y preguntarles ¿Me puede decir dónde vive? Si contestan que no lo saben, cogedlos y enviadlos a Rumanía. Y como dijo en ese momento Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní-Española Cogedlos nos trae al recuerdo la más triste historia de Europa. Cogedlos, han dicho siempre los dictadores. Cogedlos, decían los nazis, para llevarnos a los campos de concentración y luego a las cámaras de gas. Y poco ha cambiado la situación desde 2007, salvo que a la ola de racismo y xenofobia se ha sumado también la socialdemocracia. El ahora primer ministro Manuel Valls es conocido por intentar expulsar a una niña de 15 años mientras iba de excursión. Y además aquí, en este Parlamento, tenemos también sentada la extrema derecha que sigue gritando Cogedlos.